La ciudad está viviendo robos permanentes de todo lo que contiene metales, tablados de fiestas, atraques en el recinto de la Magdalena, bancos en el paseo marítimo de la Magdalena, son sólo una suma de los permanentes en robos que se están produciendo en los bienes públicos y sin olvidar el de cables eléctricos que ha sufrido numerosísimos puntos de la población y que aún se siguen produciendo. Hoy el titular de Infraestructura, Urbanismo y Vías y Obras, Pascual Junquera, ha manifestado el gran malestar y preocupación existente la administración local, a la vez que reclama una vez más la colaboración ciudadana para evitar estos grandes males. Hoy lunes por la mañana han ido los operarios municipales a recoger un tablao que se utiliza para el tema de los carnavales y nos lo han robado, es decir, que pues me dice usted, pues eso nos puede costar 50 o 60 mil pesetas, un tablao de eso. Entonces ya estamos llegando al extremo de cualquier cosa que tenga hierro, pues roban. El otro día nos robaron en la Magdalena lo que era el atraque de los barcos de la, cuando llegan las damas de la feria. Bueno, eso ya lo hemos repuesto, nos ha costado un dinero, pero también nos lo han robado, porque el material también eso. Los bancos también de los bancos de la Magdalena, pues nos lo están quitando todo lo que es la parte trasera de los bancos, que es de hierro fundido también. Es decir, que lo que sí pedimos a Ciudadanía es que un poquito de denuncia, que sepa que todo lo que sea de robe es de nosotros, de todos, no es San Fernando, el Ayuntamiento, de todos los ciudadanos. El mismo titular de vías y obras también ha hablado de otras actuaciones, y en este caso de obras que se van a desarrollar en determinados puntos de San Fernando. De hecho, hoy han comenzado operaciones en la zona de Almirante León Herrero, concretamente en el carril interior de la zona del Almendral. Se trata de la primera fase hasta el próximo 18 de febrero, en el tramo de dicha vía comprendido entre las calles Vencesla, Benítez y Torrechica. La segunda fase de la actuación corresponderá desde el día 14 hasta el 28 de febrero, y en este caso en el tramo de dicha vía que comprende también entre las calles Torrechica y la rotonda de Rafael Ortega. Al tiempo que duran estas fases quedará habilitado como estacionamiento con salida y entrada por la calle Vencesla, Benítez, la zona sobre la que se trabaja en la primera fase. Se realizarán durante los días 11 y 12 también otras actuaciones, en este caso en Tercio del Mar Océano. Corresponde así a un tramo de vía entre Tercio de Flandes y la calle El Carmen. Así pues, por tanto, son actuaciones que pretenden mejorar las condiciones de los viales de San Fernando y se suman a otras tantas previstas desde esta delegación, como hoy mismo también comentaba el titular de la Delegación de Vías y Obras. También que se ha adjudicado lo que es la calle Candray. La calle Candray, junto con una mejora de la barriada de la Ardila, eran unos proyectos que teníamos preparados, porque antiguamente con diputación se había un convenio que tenía el 50%, tanto municipal como de diputación, para la realización de obras. En este momento, nosotros tenemos capacidad, vamos a hacer el primer proyecto, que es la calle Candray, la calle que esta calle recoge los colegios Ribero y Reina de la Paz. Es una zona con mucha afluencia de escolares, de gente joven, de gente mayor, los padres, los abuelos que van a recoger a los niños y decir que vamos a levantar toda parte del hormigón impreso que tiene la primera fase, que sería donde está pegado a la entrada por Santo Entierro y repararemos después todo el resto del hormigón impreso que esté en malas condiciones. Los jardines vamos a hacer una prueba, el césped va a hacer un césped artificial, lo que vamos a colocar, para ver cómo funciona, debido a que muchas veces el mantenimiento de los mismos es complicado, pues de esta manera vamos a hacer una prueba, a ver si funcionaría para evitar después que exista un mantenimiento costoso y que después a lo mejor no se hace. Bueno, pues de esta manera vamos a ver cómo funciona.